Escuchemos a continuación parte de la conferencia de prensa que las autoridades brindaron tras este incendio que se ha dado en este basurero. Así es, gracias y muy buena tarde amigo televidente, compañero de Noticiete. Tenemos una actualización informativa desde AMSA, quien está a cargo de coordinar en conjunto con otras instituciones la mitigación de este incendio que se origina la tarde de ayer domingo y que está causando diversas afecciones. Me acompaña la directora de AMSA y la subsecretaria de gestión de riesgo de Conred. Directora, muy buena tarde para que nos pueda comentar cómo han avanzado estas tareas de mitigación. Tenemos entendido que es un terreno bastante dificultoso, sin embargo, hay un trabajo interinstitucional para lograr sufocar de la manera más rápida posible este siniestro. Bueno, pues realmente quiero decirle que para el poco tiempo que hemos tenido, que son aproximadamente 24 horas, con el consorcio de otras instituciones ha sido bastante ágil, a pesar de que el viento no ha soplado a nuestro favor. La plataforma, una de las plataformas ya fue controlada y esperamos que durante el día de hoy para mañana ya hayamos avanzado mucho más. Estamos todos con el interés de que el proceso se agilice y podamos concluir con este incendio lo antes posible. También hacemos un llamado para que los señores alcaldes tengan algunas regulaciones internas dentro del municipio y pues a la población en general les pedimos que por favor contribuyan con la separación de los orgánicos e inorgánicos, que eso ya es un avance bastante efectivo para nosotros. Lo que estamos es tratando de manejar integralmente el tema. El incendio es visible, lo vemos y queremos que se apague. Pero ¿qué significa eso? Significa que el humo que está emanándose a algún lado va a dar. Entonces está en el ambiente y lo que estamos recomendando es el uso de la mascarilla para la población en general, niños y adultos, para que evitemos problemas broncorrespiratorios. Y en relación a la reanudación de clases o no, nuestras sugerencias que por lo menos hasta el día de mañana, hasta que no sepamos el nivel de control y el nivel de emanaciones que hay en el vertedero, podamos realmente decir que ya es seguro para los niños el poder reanudar sus clases. Por las condiciones del lugar y el tipo de material que se tiene. No podemos nosotros poner una aeronave, un helicóptero en este caso, porque aquí hay muchos vientos cruzados. En cualquier momento cambia y eso lo que haría es desperdiciar el agua, porque se tira y de todas formas no va a tener el efecto que se requiere. Eso es lo primero en cuanto al uso de aeronaves. Lo segundo es que por el tipo de material es mucho mejor remover y echar tierra, porque entonces sí, sí logramos que se vaya sofocando, que vaya apagándose, porque ya no tiene oxígeno el fuego. Entonces esa es la técnica que se está empleando en este momento, ha sido suficientemente efectiva. Esperamos que el día de hoy podamos avanzar mucho más y que el día de mañana podamos tener un mayor nivel de control, por lo menos lograr llegar, si no al 100%, sí a una buena medida, para esperar ya solo la liquidación. Como lo ha indicado la propia subsecretaria de gestión de riesgo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, se emitirá esta recomendación al Mineduc, pero ellos son los encargados de decidir si se prolonga esta suspensión temporal de actividades educativas para mañana martes y también se está bajo análisis si se hará en el departamento de Escuintla. Ese reporte que tengo a esta hora de la tarde, regreso con ustedes a Estudios Centrales.